Con tres bajas en la saga, siendo estas la de Rafael González, Emerson Cabrera y Kevin Ruiz, Deportivo Xuchitepeque se enfrentará este domingo a partir de las 15.45 el Clásico del Suroccidente ante el Xelajú Mario Camposeco. Cuando pasan estas cosas, el favorito no es favorito, pero es un clásico, yo siempre digo los clásicos son, es una historia aparte, un partido diferente, un partido aparte, nada, nosotros tenemos que estar concentrados y no pensar que si estamos punteros, ellos están últimos, no, no. Es un clásico, es un partido, una historia aparte y tenemos que salir como todos los partidos con actitud para tratar de buscar los tres puntos. Y más ni menos es un clásico y bueno, como siempre digo, los clásicos no se juegan, los clásicos se ganan, así que no nos sirve otra cosa que ganar, estamos acá de local con nuestra gente, sabemos que Xena está en una situación, está en el fondo de la tabla, pero eso no significa nada. Para Todo Deportes de Prensa Libre.com, Omar Méndez.